ASEGURAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE De apertura. El cliente es quien determina si el producto o servicio recibido fue satisfactorio o no, y está basado en las percepciones del cliente, no en la realidad, pero sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyan en el cliente. SATISFACTORIO El cliente espera limpieza, comodidad, resolución de sus problemas o inquietudes, una guía de qué hacer o a dónde ir. De la empresa depende cumplir con estas expectativas, las mismas que deben ser posibles y mejores que las de la competencia. INSATISFACTORIO Un maltrato, el no hacer un esfuerzo por atender los requerimientos del cliente, el ser negativo, produce insatisfacción. Hacer por cuenta propia más de lo que se nos pide puede hacer la diferencia entre un cliente satisfecho y un cliente descontento de nuestra labor. SATISFACTORIO Un cliente satisfecho siempre volverá a requerir de nuestros productos y servicios. A eso se le llama fidelización de marca. Hacer lo correcto y cumplir con lo prometido atrae clientes y los mantiene junto a nosotros. INSATISFACTORIO Crear falsas expectativas es el primer paso hacia la insatisfacción del cliente. De allí la importancia de prometer solamente lo que es posible entregar y de ser posible entregar más de lo que se prometió.